El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, La Escritura dice, No sólo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo, y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, para que la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo, y la grandeza de ellos, le dijo, Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, Vete, Satanás, porque la Escritura dice, Adora al Señor tu Dios, y sírvele sólo a él. E entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle. Oh Cristo, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.